Se sigue repitiendo lo de toda la vida, están a favor y en contra de Chávez, están a favor y en contra de Cristina. Bueno, es muy divertido, es muy divertido, porque son los mismos sectores que están en los mismos sectores partidarios, ¿no? Están a favor y en contra de todo al mismo tiempo.